Cómo decir que no a una noche que aún nos ciega Ya nada ha sido igual, la vida se te está escapando Cómo decir que no a una noche que aún nos ciega Ya nada ha sido igual, la vida se nos pasa por sí Viendo nuestro momento Vi la luz que me ha visto crecer Que aún brilla en nuestros ojos Tu piel se dejará acariciar Besó sin cuerdas y cuchillos Besó y de desconocidos De tanto amor que no es correspondido Volverás a brillar Como es el sol que cada invierno Sin ti esperar hasta que un día en febrero Se adentraba por tu ventana Lo sé, confío en ti Y estamos solos otra vez Pero al final En el amor encontrarás la solución Sé que incluso en la distancia Lo vivido nos tiene que marcar Deja que no es la solución Deja que caigan las lágrimas Todo el mundo llora alguna vez Y tú no, 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 no vas a abandonar Y yo te voy a esperar Y de la vida real De mirar al mar Del olor a azar bajo el sol ¿De qué más puedo escribir Si no es de ti? De tu luz y tu oscuridad De tu luz y tu oscuridad ¡Gracias!